El Brian y el Kevin Amiguitos, me aceptaron el Hogarth Oh, loco, a mi también me aceptaron Lo primero que tenés que hacer es conseguir un arma mágica Loco, venimos a buscar armas, loco Uy, mirá lo que está esta arma, loco Y esta es para vos, Potter, toma Oh, no Bueno, amiguitos, acá tenés, contiene tres cuartos, loco ¿Qué tengo que hacer, amiguitos? Te tenés que meter adentro para que te lleve el mundo de la magia ¿Seguro? Sí, sí, dale, vos tirate Si le entró, yo también El próximo es Brian Potter Mmm, difícil Griffin no, 31 Kevin Malfoy Ojo, donde lo ponés, loco, oh De Botring Oh, no, felicitaciones Kevin Callate, Potter Música 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 Música